Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Nelly y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo nos fue este año escolar en el homeschool y cuáles son los planes que tenemos para el verano. Comienzo diciendo que esta va a ser la primera vez desde hace casi seis años que llevamos haciendo homeschool que vamos a tomar un tiempo de verano largo, ¿no? Pero bueno, vamos a primera review. Este año escolar fue de mucho aprendizaje, tuvimos muchas experiencias positivas, tuvimos algunos problemas con algunos de los currículos que estuvimos usando el próximo mes. Si Dios lo permite, vamos a tener nuestro maratón de homeschool que ya llevamos varios años haciéndolo y en ese maratón pues les voy a compartir nuestros nuevos currículos y les voy a estar dando un poquito más de información. Voy a tener un video de los currículums que ya no vamos a estar utilizando para el nuevo año escolar y las razones de por qué ya no los vamos a estar estudiando o utilizando en realidad. So, ese video viene prontito también, pero a pesar de todo fue un año de mucho aprendizaje. Hay varias cosas en específico que quiero recalcar y es que fue un año donde aprendimos mucho. Yo como mamá aprendí a ver cómo mis niñas siguen aprendiendo. Ellas pues están creciendo, están aprendiendo muchas cosas diferentes, estoy conociendo mejor sus personalidades, conociendo mejor cómo cada una de ellas aprende que es totalmente diferente la una de la otra. Nos fue muy bien en matemática, nos fue muy bien en language arts, lo que fue spelling, lo que fue handwriting, comenzamos cursivo con Alía que está en tercer grado. No nos fue muy bien, no nos fue muy bien, y debo reconocerlo, en history, en historia y en ciencia. En esas dos materias, los primeros meses todo fue bien, pero ya desde enero hasta final tuvimos como que lo sufrimos un poquito, ¿no? Y creo que tiene que ver con, no tan solamente con el currículo, que es un factor, sino también con la manera en que ellas aprenden. Entonces, si tú tienes unos niños que aprenden de una manera y el currículo que tú estás utilizando no va de acuerdo a como ellos aprenden, pues mira, no machean, no machean. Y eso es lo que descubrimos este año. Este año, como tal, yo pude ver, ok, ellas aprenden de esta manera y el currículo no me está funcionando, no porque el currículo sea malo, sino porque no encaja a la manera en que ellas estudian. Eso lo pudimos ver este año. Otra cosa que también hicimos este año fue que Alía, mi niña, cuando comenzamos el año escolar, ella tenía ocho años. Entonces, perdón, siete años y ahora tiene ocho. Ella cumple el noviembre, entonces en estos dos grados siempre como que me la ponen en un grado más abajo, ¿no? Si nos vamos a dejar llevar por eso. Yo no me dejo llevar mucho por eso, pero quise con ella este año tratar y me funcionó. De agosto a diciembre cubrimos lo que fue matemática, más matemática que cualquier otra cosa, en segundo grado. Si ustedes ven mi maratón de videos anterior, se van a dar de cuenta del año pasado, el verano del año pasado, que yo dije que tenía una niña que iba para primer grado y otra para segundo grado. Este próximo año, cuando yo hago mi nuevo video, vas a ver que voy a tener una niña en tercer grado y otra en cuarto grado, ¿no? Que vas a decirle a Inelie, pero como que te saltaste un grado. Exactamente, eso fue lo que hice con Alía. Los primeros meses cubrimos lo bien básico de segundo grado y luego de enero a mayo cubrimos lo que fue tercer grado en matemática y en language arts, ¿no? Ella este año tomó unos exámenes estandarizados que el estado de Pennsylvania no se requiere cuando los niños están en tercer grado. Y ella los tomó y los pasó, gracias a Dios. Pasamos nuestra evaluación excelentemente bien y le doy gracias a Dios por eso. Eso fue otro cambio también que tuvimos. Era algo que yo no tenía planificado hacer, pero hubieron unos cambios en el distrito escolar. Yo hablé con la supervisora y todas esas cosas y me dijeron que lo tratara. Y lo hicimos y gracias a Dios lo pudimos hacer. Por eso, el próximo año escolar, Alía va a estar en cuarto grado, a pesar de que va a entrar con ocho años. Y Elisa va a estar entonces en tercer grado, porque también hicimos lo mismo. A Elisa le dimos una parte de primer grado y una parte de segundo grado y también lo hizo excelentemente bien. Eso, el próximo año yo pienso ponerla en tercer grado, aunque, ¿verdad? Para el distrito escolar, ella no vaya ahí. Pero nada, esas son algunas de las cositas que quería resaltar. Nos fue muy bien, disfrutamos mucho. Hay muchas cosas que tuve que cambiar a lo largo del año escolar. Hubieron algunas cosas que no hicimos que me hubiera gustado hacer más. Por ejemplo, la lectura en voz alta. Ellas sí leyeron muchísimo, ellas individualmente, pero conmigo no leyeron tanto como a mí me hubiera gustado. Esto que hay, no pasa nada, vamos a volver a intentarlo el próximo año y este verano. Ahora, les quiero compartir cuáles son las cositas que vamos a estar haciendo durante el verano. Como les dije ahorita, vamos a tener un break bastante largo. Normalmente, yo tomo cuatro a cinco semanas en el verano, donde me tomo un break para tomar esas cuatro o cinco semanas para yo poder planificar el próximo año escolar. No es que dejamos de hacer absolutamente todo y no hacemos nada. Siempre yo les tengo una estructura, pero no es una estructura tan, ¿verdad?, tan detallada como la que tenemos cuando estamos durante nuestro año escolar. Por ejemplo, no hacemos ciencia, no hacemos historia, no hacemos geografía. Hay ciertas cosas que no hacemos, pero hay otras cosas que sí hacemos. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, ellas van a seguir leyendo. Por supuesto, siempre me gusta tenerle ciertas historias y series. Elisa actualmente está leyendo esta de Sophie Mouse. Aquí vinieron cuatro libros y ella está en el cuarto libro. Y le voy a enviar, le voy a mandar a buscar la próxima serie de estos libros porque le ha gustado mucho para que lo lea durante el verano. Este verano nos vamos a tomar ocho semanas, como les estaba diciendo. Ocho semanas porque tengo mucho que planificar. No he escogido algunos currículos todavía porque viendo la manera en que ellas están aprendiendo y a lo que cada una de ellas se está inclinando, que es totalmente diferente la una de la otra. Tengo a una que es una escritora. Ha tomado libretas y ha comenzado a escribir y le encanta escribir. Ha hecho sus historias, bueno, sus dibujos. Entonces estoy buscando un currículo que ya encontré uno que me ayude a, pues, es inclinarla más a la lectura y prepararla en cuanto a la escritura y cómo escribir y que le dé algunas ideas y alimente esa curiosidad que ella tiene. Tengo a otra que es completamente diferente a ella y voy viendo entonces qué es lo más que ella se inclina. La otra le gusta más la matemática, le gustan más los retos, le gusta más resolver problemas. No, cada una de ellas tiene un estilo de aprender diferente y tienen pasiones diferentes. Se me ha hecho un poquito difícil porque antes, pues, yo escogía los currículos de acuerdo al grado que iban y de acuerdo a lo que yo pensaba que era necesario para poner ese fundamento. Pero ahora que van en grados más altos y que ellas, pues, ya van demostrando cuáles son sus intereses, creo que es importante que yo me incline, ¿no?, sin yo dejar, ok, esto es necesario, ok, es necesario, necesito aprender toda matemática, estudiar lenguaje de arte y qué sé yo qué, pero que busque currículos que alimenten esos intereses que ellas tienen. Esa es la maravilla del homeschool. So, seguimos leyendo en el verano. Elisa, como les estaba diciendo, está haciendo esta serie, ya la está terminando. Alía comenzó a leer este de Dana Gresh, es It's great to be a girl. Es genial ser una niña. Alía, pues, ya está entrando en esa edad de hacer ciertas preguntas de su cuerpo. Está comenzando a cambiar, a hacer preguntas por qué las niñas son diferentes a los niños, por qué tienen un cuerpo diferente, por qué las niñas hacen esto y los niños no, ¿no? Y en este libro se contestan muchas preguntas. Es estilo, tiene como un devocional y después tiene, para que ella llene ciertas preguntas y siente información muy bíblico, yo lo he estado ojeando con ella. So, lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar y juntas, tipo devocional, vamos entonces a estudiarlo. Así que, en cuanto a lectura, eso es lo que ellas van a estar haciendo. Elisa va a tener otra serie más, que estábamos viendo unos libros que a ella les gustó, vamos a tratar de ir a la biblioteca al menos cada dos semanas, para que ellas puedan seguir buscando algunos libritos que a ellas les gusten y vamos a seguir dándole a la lectura. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que nuestras niñas amen la lectura y de verdad que ha valido la pena todo sacrificio que hemos hecho. Así que, lo otro que también van a estar haciendo es este Writing Workshop y a la niña mía que es escritora, le fascina, le ha ayudado mucho. Este material yo se los compartí a ustedes hace meses atrás en mi cuenta de Instagram, es bastante grueso, yo lo imprimí aquí en casa. Y estos son unos prompts, o sea, son como, por ejemplo, ella te da, se los voy a poner, todo esto se los voy a poner abajo en la cajita de descripción. Ella te da, te dice aquí, una idea. Ella te da una idea y te da un espacio en blanco para que tú puedas dibujar lo que te está diciendo la idea y luego tú escribir tu propia historia sobre eso. Por ejemplo, este dice, si tú pudieras ser dueño de un negocio cuando tú seas mayor, ¿qué clase de negocio sería ese? Dibuja y escribe sobre eso. Entonces, ahí ella tendría que hacer un dibujo acerca del negocio que ella quisiera tener cuando ella fuera adulta y escribir una historia acerca de ese negocio. Entonces, tiene muchos prompts, muchísimos, muchísimos, muy buen recurso y ellas lo han estado haciéndolo, empezaron hace varios meses, pero no lo han terminado. Les voy a mostrar aquí algunos. Entonces, ahí ya tiene un dibujo y tiene una historia acerca de eso. Algunos son más cortitos, unos son más largos, aquí tiene otro. Entonces, ellas van a estar trabajando en esto también durante el verano, las dos. Otra cosa que seguimos haciendo es matemática. Nosotras utilizamos Masterbooks y Masterbooks tenía o tiene estos libros que son hojas de trabajo para practicar. Lo que estamos haciendo es que yo les dije a ellas que todos los días me van a hacer una paginita, dos paginitas, cosa de que no se me atrasen. Son cosas que ya practicamos durante este año escolar. Estoy buscando algo aquí que ellas hayan hecho. Por ejemplo, aquí ella me hizo estas dos páginas hace dos días. Cosas que ya cubrimos en este año escolar, pero que pueden hacer algunas con un poquito challenging para ellas. Este es el de tercer grado, que es de Alía, y este es el de segundo grado, que es de Elisa. Aparte de eso, van a seguir tomando lecciones de piano. Nosotros hacemos lecciones de piano una vez a la semana. También están haciendo Typing en la computadora. Typing lo estamos haciendo dos veces a la semana. Normalmente lo hacemos tres veces, pero ahora en el verano lo vamos a estar haciendo dos veces. Vamos a estar haciendo escrituras, que cada una de ellas tiene su libertad de escritura. Eso también lo van a estar haciendo dos veces a la semana. Lo que es el devocional y matemáticas lo vamos a hacer todos los días. Así que esos son nuestros planes. Tenemos varios field trips, algunos viajecitos que vamos a estar haciendo, nuestras vacaciones. Y pensamos regresar, si Dios lo permite, a mediados de agosto a lo que es el próximo año escolar. Así que espero que este review te motive. No tienes que tener una estructura tan rígida, ni tan sobreplaneada, lo que es el verano. Yo espero tener mucho tiempo de relajación, estar tranquila. Hemos tenido unas últimas semanas bien, bien, con mucho trabajo. Esperamos tener un buen verano y espero que tú también lo tengas. Así que nada, regreso en mi próximo video que les voy a dar ideas de varias series de libros que nosotras hemos leído en este año escolar y que creo que les pueden ayudar mucho a ustedes para sus niños. Así que nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte al canal, compartir nuestro video y regalarnos una manita arriba. Esto nos ayuda a nosotros a poder llegar a más familias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!